¿Qué tal mis queridos amigos, amigas, compañeros, compañeras? Un saludo cordial para cada uno de mis queridos ecuatorianos. Bendiciones. La verdad, decidí conectarme unos minutos para saludarlos a ustedes. Realmente, para mí, como para muchísimos ecuatorianos, lamentablemente no hay feriado, estoy en casita, descansando, o bueno, tratando de descansar, ya que honestamente la situación crítica que vivimos, no solamente la vivo yo, la viven ustedes, la viven millones de ecuatorianos, incluso nuestros migrantes. En fin, estoy en casita, descansando, porque no hay dinero para feriado, que disfruten los que sí tienen, los que pudieron, pero en este momento me conecté para dialogar con ustedes, saludarlos, como les dije, solo en casa. Aburrido, algo, porque obviamente no hay nada que hacer, lamentablemente todo está. Pensaba salir a hacer una gestión, pero no lo pude hacer. Vamos a ver quiénes se conectan. Gracias, José Arturo. Bendiciones, mi hermano, para ti. En fin. Muchísimas gracias. Les cuento que, lamentablemente no puedo darles a conocer, pero recibí mensajes del interior de la penitenciaría, que nuevamente hay escaramuzas, disparos, me cuentan que hay muertos, no sé cuál es la realidad, hay que investigar, pero qué triste la realidad que vivimos en el país, en todos los sectores. Sin embargo, tenemos que seguir de pie, tenemos que seguir luchando. Espero que muy pronto voy a hacer un recorrido, creo que por la provincia de Manaví, saludando a la gente, saludando a todos los amigos, amigas, en fin. Sin embargo, hay que primeramente trabajar porque no hay dinero y necesitamos abastecernos para todos los sentidos. Gracias a ustedes por estar siempre conectados. Es lamentable lo que está viviendo el Ecuador, sin embargo, es bastante indignante ver cómo algunos ecuatorianos defienden a un gobierno que lo único que hace es humillarnos, esclavizarnos, quitarnos las oportunidades y los derechos. Por ahí observaba algunas personas que defienden lo indefendible, pero no se puede cambiar la mentalidad de los seres humanos, no se puede cambiar la mentalidad de los ecuatorianos, cada cual es libre de pensar, cada cual es libre de pensar, de opinar. Eso es algo que no se lo podemos quitar a nadie. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, hay algún problema acá. Gracias. Como les decía al principio, en casita, que no hay dinero para feriado, pero ¿saben qué me he dado cuenta, queridos ecuatorianos? ¿Saben qué me he dado cuenta de algo muy importante? Ustedes deben de saberlo. Cuando se convoca al pueblo ecuatoriano a exigir derechos, a exigir justicia, a exigir que se respete el trabajo, la salud, la educación, a reclamarle a un gobierno lo que está haciendo mal, a reclamarle a las autoridades lo equivocada que están en sus decisiones, cuando se convoca al pueblo a salir a reclamar por nuestros derechos, a reclamar por nuestras oportunidades de crecer, realmente me doy cuenta que poco o nada se logra. ¿Saben por qué? Por dos factores. Primero, los ecuatorianos tienen temor, tienen miedo. Unos por temor de que los voten del trabajo, otros por el temor de que las instituciones públicas donde pertenecen también los despidan de su trabajo. Y el otro factor es que los ecuatorianos somos muy conformistas. Los ecuatorianos somos muy conformistas. Se decreta feriado nacional y todo el mundo está pendiente, todo el mundo está pendiente de a dónde irse a pasear. Todo el mundo hace planes de a ver si le prestan dinero a alguien para irse a la playa, a ver si le prestan dinero a la vecina, al vecino, al hermano, a la hermana, para irse a algún lugar a disfrutar. Y no está mal, está bien que se diviertan y se disfruten. Lo que quiero darme a entender es que el ecuatoriano, cuando hay un feriado, cuando hay fiestas nacionales, está pendiente de todo. Pero cuando se convoca al pueblo ecuatoriano a exigir nuestros derechos, a exigir lo que nos pertenece, a reclamar lo que está mal, nadie está pendiente de nada. Nadie está pendiente de nada. Y algunos hasta repiten como lora lo que la prensa les dice, lo que el gobierno sale a decirles. Muchos ahorita se llenan diciendo que la vacunación es un éxito. Les soy honesto, yo no me he vacunado. No me he vacunado. Creo yo que no me pienso vacunar. No me pienso vacunar. Tengo mis razones, yo respeto las decisiones y las razones de las más personas, pero yo no me he vacunado ni me pienso vacunar. Sin embargo, al ecuatoriano es bien afanoso cuando hay feriado, cuando hay fiestas, todo el mundo está pendiente, como lo dije hace un momento, de qué conseguir, qué ropa ponerse, qué llevar al paseo, revisar el carro que esté bien para irse de viaje. Pero cuando se convoca a la ciudadanía, a las luchas, por conseguir lo que nos están quitando, no salen. Ni siquiera están pendientes de qué es lo que se está reclamando. Ni siquiera saben cuál es la lucha que hacemos en las calles. Porque no les interesa. Solo se enteran cuando ya subió la gasolina, solo se enteran cuando ya subió el arroz, solo se enteran cuando ya subió el aceite, solo se enteran cuando a sus hijos les quitaron la beca, solo se enteran cuando a la educación les quitaron presupuesto, solo se enteran de eso. Pero nunca saben lo que es salir a reclamar. Jamás. Tienen miedo. Así de sencillo. Somos tan conformistas que nos gusta todo a mesa puesta. Que salgan los primeros a luchar, a buscar mejoras, hayan los muertos que hayan, y luego pues ellos disfrutan de lo que se pueda conseguir. Digo disfrutan porque no han salido a nada. Pero bueno, no podemos cambiar la mentalidad de los seres humanos, no podemos cambiar la mentalidad de los ecuatorianos específicamente, y yo respeto el criterio de muchos ecuatorianos, aunque algunos por ahí me agredan, me insulten, yo a ellos son los que más les envío bendiciones, porque realmente a veces el carecer de conocimientos nos lleva a la ignorancia, pero bueno, no los puedo insultar a ellos, sí, siento coraje, me da rabia, es verdad, me dan ganas de decirle unas cuantas cosas, pero me detengo y digo, ¿por qué? Mi abuelo decía que a la ignorancia hay que darle paso, y es lo que siempre hago, no responder ningún tipo de mensajes agresivos, insultantes, porque gracias a Dios son muy pocos, la gran mayoría siempre respaldan las acciones positivas, y a ustedes les debo mucho, a ustedes les debo mucho, porque siempre están pendientes, y de verdad estoy muy agradecido. En fin, como les decía también al principio, de la parte interior de la penitenciaría, hay muchas personas que siguen mi trabajo, mis canales, personas privadas de la libertad, he conocido tantos casos, hay tantos casos adentro de gente inocente presa, y gente inocenta que las mataron también, acaban de escribirme, diciendo que nuevamente hay balaceras adentro, me cuentan.